¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más de nuevo a mi canal. Y como estoy viendo de fondo, sí, el juego del Mundial. La verdad es que es una sorpresilla que tenía como guardada para mostraros, para compensaros por este tiempo y en actividad que, como os avisa, está teniendo el canal. La verdad es que no dispongo de mucho tiempo. Y así que, bueno, vamos allá. Lo primero es decir que es un juegazo. Me encanta. Es un juego que me encanta. Sí, la verdad es que yo creo que podrían haber metido un DLC FIFA 14 y tal. El problema del DLC, pues que no hubiera sido lo que es un juego nuevo. Es que el juego es nuevo. Es que no tiene nada que ver con el FIFA 14, aquí tenemos la cuenta atrás del Mundial. Y os explico, a ver, hay dos modos principales en online. Copa Mundial de la FIFA Online, como estáis viendo aquí, mira. Digamos que es como la Copa Premier o así, en plan, pero con el Mundial. Como veis, lo he jugado dos veces. Lo he ganado la primera vez con España y la segunda con Portugal. Empiezas en grupos, luego sigues con los octavos, cuartos semis y la verdad que, mira, porque aquí se podrá ver... Mira, lo gané con Portugal, a final 6-0 Brasil, semis 2-0 Alemania, cuartos 1-0 Alemania también. Y octavos, cuartos 1-0 Brasil. Y con España no he dejado rico. Bueno, es igual. Y, a ver, os comento. De aquí me gustaría, si queréis vosotros, podría hacer una serie. En plan, me decís, cógete esta selección porque, yo qué sé. Hay gente mexicana que me sigue. Pues, si me decís que, cógete a México intenta ganar el Mundial. Yo lo cojo y lo intento ganar. Y se ve como una serie. Me decís una selección y yo lo hago. Y a ver, ¿y lo qué vamos a ver? Os comento, yo ahora estoy enganchado a esto. Rumbo a Río de Janeiro. ¿Qué es esto? Pues, a ver, digamos que hay 12 sedes, que son los estadios en los que se va a jugar el Mundial. Cada sede es un estadio. Y, como veis, estoy en la cuarta serie. Estoy en Curitiba. Madre mía, qué nombre. Y luego vamos a Brasilia. A ver, entonces vamos allá. Como veis, he jugado 9 partidos. No he perdido ninguno. 7 victorias, 2 empates. 19 goles marcados y 4 en contra. Que eso no lo pone ahí, pero lo sé yo porque lo vi el otro día. Y, así que, bueno, vamos allá. Vamos a jugar con Portugal porque es una selección que me encanta. Portugal, la verdad, es que va de lujo y es que cristiano. Es que a mí en un FIFA me quitas a cristiano y se me va algo. Se va una parte de mí con cristiano, ¿sabes? Cristiano es la leche. Es que es increíble. Vamos a ver si por fin me sale un long shot. Un long shot. Necesito un long shot para que veáis un long shot. Buah, metí un golazo el otro día. Alucinante. En este juego el tiro de calidad no va. Pero hay cañonazos y el balón coge unos efectos increíbles dependiendo del jugador. Eso, por ejemplo, está muy bien. Como veréis, los movimientos son completamente nuevos. Cuesta mucho atacar, cuesta mucho defenderme. Aquí estoy con cristiano. Vamos, Cris, haz algo para los subs. Ole, tómala. Ya, ya. Madre mía. Eso es quedar bien, chavales. Joder, que me los doy. A ver. Madre mía. Espero que en el partido esté más acertado. Bueno, pues vamos allá. Como veis, las animaciones son brutales. Os voy a dejarla entre... Uh, contra Brasil. Vaya partidazo. Portugal-Brasil. Esto... Partidazo. Os voy a dejar un poquito lo que es la intro. Suenan los himnos, suena todo. Es una auténtica pasada. Como vais a ver. La verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Esto no es un juego que, en plan, para youtubers... Viene de cine. Hay unas cinemáticas increíbles. Espero que no me salte el copyright por un himno de Portugal que no sonará ni 30 segundos. Esperemos. Ahí vamos a Depostila, a Nani, a Fabio Contrao... Este no sé quién es. Miguel Veloso. Ahí vamos a Neymar, a Marcelo, a Fuka, a Daniel Alves, a ese que no sé quién es... A David Silva. Como veis, el chaval también ha dejado esto. La verdad es que las cinemáticas, como os estoy diciendo, increíbles. Ya veréis ahora, a lo largo del partido, lo voy a dejar entero porque es que si lo corta... A mí no me gusta. A mí me gusta el partido entero. Si quieres, adelantar a los dos goles o tal. Pero hay gente que le gusta el partido entero. Entonces, yo ahí tengo las dos opciones. Si quieres, adelantar a los goles o si quieres, mira todo el partido con el comentario y tal. Ahí veis que las animaciones, y creo que ya veréis, las animaciones del público son alucinantes. O las de los entrenadores cuando metes un gol decisivo o tal. Vemos un árbitro, un estadounidense. Vale, pues esto ya va a empezar. Él estaba hablando. El chaval este, si tenía micro, estaría flipando y diría, ¿qué está diciendo el tío este? Así que, bueno, vamos allá. Si me veis que hablo poquito es porque es que si hablo, juego un poquito mal. Así que vamos allá. Vamos. Es el primer partido que juega en él. El anterior era igual, tío. Tienen unas zonas de sombra alucinantes. Y eso no me mola. Bueno, ya va, va, va. Vamos, chicos. Vamos por Tural. Por una luz. Qué buena. Buenísimo. Qué peligra. Madre mía. Buena, buena, buena. Vamos poquito a poquito. Poquito a poquito. Es el primer partido. Creo que necesito diez puntos o así. Para ascender al siguiente. Y así que, bueno. También os iba a decir, a ver, como os digo. A mí me gusta sacarme los logrillos de los juegos. Soy un viciarillo de eso. Y a ver cómo os lo digo. Hay en plan logros. Un momento. Un momento. Ay, qué pena. Hay logros en plan de clasificarte con una selección de Oceania, con una selección de América y tal. Y quiero sacármelo todo. Entonces, si queréis, pues podría hacer series de, yo qué sé, de ganar el Mundial con una selección de América. Y en plan, yo qué sé, con México, por ejemplo. Que tengo algún 4-3 sub mexicano. O con Argentina. Y también tengo subs argentinos. Ahí va. Ahí va. Vamos, Dani. Oh, qué buena. Madre mía, Chris. Hola, Manu. Madre mía. Ay, perdón. Madre mía, el David Luis. Qué manitas ha sacado el capullo. Bueno, vamos. Vamos, chicos. Bien, bien, córner. Aquí veréis, como os dije en el vídeo de show, que los Planetes son un córner. Ahora veréis aquí. Que es que no rematan igual. Pues igual lo meto. Pero muy poco probable. ¿Lo veis? Eso es. Uy, uy, qué buena. Dispara. Madre mía, paradón. Qué paradón me ha hecho ahí el portero brasileño. Vamos, vamos. Vamos, repatricio. Preguntiño. Vamos, Dani. ¡Shop! Madre mía, cómo me gusta hacer el tonto con los jugadores. Hay veces que me pasa factura. Me meten goles en plan de... Regatear, sí, y otra. Ay, también es muy difícil regatear. Que eso yo supongo que en cuanto juegue 100 partidos o así. Ya lo dominaré bastante. Porque de un FIFA a otro la verdad que cambia bastante. Y es que es lo que digo. Esto es un juego completamente nuevo. Es que han cambiado muchas cosas. Movimientos, elegida de juego, control, pases, disparos. Es que es un FIFA nuevo. Por eso de ahí que cueste como cuando sale un juego poco buena. Vamos, Cris. Vamos, Cris. No, no, no. Ay, tío. Bah. Maldito Dani Galvez. Bueno, bien. Vamos bien. Vamos dominando, chavales. Ahora sí. Madre mía. Tío. Pero qué, qué, qué. Bah. Toda la gente con la que juego. No sé si es por mi forma de juego o tal, pero... Bah. Se enteran atrás. Qué asco. Y me van solo a hacer contras. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. Vamos, Cris. Uh, uh, sí, sí, sí. Eh, tío. Me ha dado una patada. Vamos, chicos. Ramírez. Bueno, digo, si veis que no hablo mucho es porque estoy... Intentando concentrarme para que no me den una paliza. Oh, qué buena. Esa, esa es. Esa es. Uy, uy, uy. Ay, qué pena. Buah. Es que tiene una defensa ahora sí increíble. Dani Andrés. Marcelo. Te hago silbo. Qué buena. Qué buena la he visto. Ahí está, chavales. Sí, señor. Golazo de Nani. Vamos aquí a mandar calmita al estadio este. Calma, calma, calma. Venga, hombre. Madre mía. Mandarle calma en el estadio a Brasil, en su propia casa. Mira, mira. Ahí ves la animación. Mira el palo de venta. A ver si sale la gente. Sí, mira, mira. Esto es alucinante. A mí estas cosas me encantan. Ojo ahí, oye. Esas manos, tío. Madre mía. Ay, Dios. Qué buena, Nani. Ahí vamos. Venga. Madre mía. Juego con gente con nombres más raros. Este tío, Kevuk, no sé qué. Mira que mi nombre no es que sea muy común. Pero es que el otro día jugó con uno que se llamaba Messi, es mierda o cosas de esas. Y te quedas en plan, joder, tío. Tienes una imaginación que, vamos, en el que creó el señor de los anillos. Oh, qué buena. Oh, qué buena. Vamos. Vamos, Nani. Oh, Marcelo. Uf, vamos, 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 vamos. Vamos, presión intensa. Presión intensa. ¿Dónde vas? Ay, qué pena, tío. Venga. Bueno, de momento va bien la cosa, chavales. Fuera juego, fuera juego. Ahora veis aquí los horas del juego, tío. Se ven de maravilla. Mira, 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 mira. Mira qué milimétrico. Eso sí, hay veces que... Yo he visto varios que me han pitado a mí que no lo eran. Eso, por ejemplo... Hombre, están al límite. La verdad que... Ay, voy, voy, voy. Es que no puedo hacer dos cosas a la vez. Soy inútil. No, 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 no. Nada, la fallas. La fallas, Neymar. Venga, hombre, tío, que no... ¿Qué dices? Pero se ha tirado, tío. Madre mía, qué medito. Me voy a meter, me voy a meter. Lo estoy viendo, me voy a meter. Uf, Tania Alves. Entre que le da la pelota a ese tío... Tarda más en llegar al balón. Ahí que se adelanta la defensa. Ah, no, era Hulk, era Hulk. Madre mía. 200, chavales. Era Hulk, era Hulk. Me llevo a cago. Muy bien. Qué buena. Qué buena. Y... Tac. Y... Tac. Vamos, Cris. Vamos, Cris. Tú puedes con todo. Madre mía. Hay todos los rebotes para mí. Ay, qué pena. Qué pena. Tenía una pared que me ha quedado solo, tío. No me la he hecho. ¿Dónde vas? Uy, se lo ha liado, se lo ha liado. Ahí va. Ahí estamos. Uy, 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 que se va. El bicho... ¡Oh, tío, no! ¡Qué paradón! ¡Madre mía! No, no, no. Uy, 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 que solo está el de la banda. Que solo está el de la banda a mí. No es más que no lo he visto. No sé si lo he visto, pero... Bueno, pase rápido. Vamos, Chomotinho. Vamos a por un poquito. Ahí, a tocar un poquito. ¡Olvidad lo que he dicho! ¡Vamos, Cris! Uy, ahí sin mirar y todo. ¡Qué grande! ¡Ay, qué pena! El otro día metí un gol desde ahí, pero increíble. Lo tengo además grabado en el teatro este de repeticiones. ¡Brutal! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Madre mía! ¡Qué paso más bueno! ¡Penalti! ¡Madre mía! ¿En serio? ¡Por Dios! ¿Pero se lo ha tirado? ¡Madre mía, Arby! Se nota que estamos jugando ahí contra Brasil, ¿eh? Chavales, lo habéis visto. Eso era penalti. ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué fácil! Que también se veía, ¿no? ¡Pipo! El don de Cristiano. Bueno, estamos dominando ahí. ¡Uy, madre mía! Si el chaval está tirado solo una vez y no hay una puerta. Bueno, va, va, va. Vamos dominando, vamos dominando. Vamos. Bueno, va. Va, va. A ver. Vamos allá. ¡Madre mía! ¡Pero Nani, tío! ¡Si va a ti! ¡Eso se controla, tío! ¡Oh, qué buena! ¡Vamos a la contra, Portugal! ¡Uy, Cris! Que te estoy viendo, Cris. ¡Ay, es para el juego! Era para el que entraba por la banda. Pero lo he hecho muy mal, muy mal, muy mal. Así que... Lucas Rodríguez. A ver... Hostiga. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Cristiano Ronaldo, chavales! ¡Qué golazo! ¡Sí, señor! ¡Venga, esas garritas! ¡Ah, no, tío! ¿Las garras? Es igual. ¡Madre mía! ¡Qué golazo, chavales! ¡Sí, señor! ¡El... ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Pero sí! ¡Joder! ¿Pero qué ha hecho? ¿Por qué se ha teletransportado? Mira, mira, Lisboa. Esto es brutal. Cuando metes ahí y se ve la capital de la ciudad. ¿Vemos ahí? ¡Madre mía! Con la izquierda ajustando al palo. ¡Qué definición! Bueno, la verdad que ha sido un obús flipante. ¡2-0, chavales! Promete, promete. Este partido promete. A ver. Ajá, ajá. A ver. ¿Dónde vas? ¡Me la llevo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No, no, no! ¡No le aparece! ¡No le aparece! ¡Era para el del medio, tío! ¡Ah, presión, presión! ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Buena! ¡Ya es mía! ¡Ya es mía! ¡Ya es mía! Pues no. ¡Ojita Neymar! ¡Ojita Neymar! Como sepa hacer filigranas, me la lía. No, no sabe. ¡Qué buena! ¡¿Dónde vas? ¡Champión! ¡Uy! Me voy por aquí. ¡Eso sí es penalti! ¡Madre mía! ¡No pita nada! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Pero tío! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Me ha hecho dos penaltis ahí en un momento! ¡Uy! ¡Casi, chavales! ¡Casi! ¡Madre mía! ¡Eso era el karma! ¡Eso era el karma! ¡Pero habéis visto eso! ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Pero si me ha hecho dos penaltis o tres en un momento y no me pita ninguno! ¡Por favor! ¡Arby! ¡Ojo! ¡Pero esto es una liga de la ventaja, tío! ¡Pero esto es una liga de la ventaja, tío! Madre mía, tío, tal vez Es que es increíble Este árbitro va con Brasil Es que aquí... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Calamar? Vamos, chicos, vamos dominando Es que... No, 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 no Que pase más malo Ay, Dios, Dios, Dios mío De mi vida Mira, el seleccionador ahí Brasileño ¿Dónde vas, Cristinero? A ver Oh, qué buena No, 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 este tío es muy lento ¡Oh, qué buena! ¿Qué dices? ¿En serio? Joder, tío Arby, ponte la camiseta de ellos Pero, por favor, por lo menos no me metas gol Es que, Dios mío de mi vida En serio, no me pitas penaltis Si me pitas esa falta Increíble Madre mía, que pase Ay, qué pena En serio, tío Me lo estás diciendo en serio O sea, no me pita dos penaltis ¿Qué es que vamos? Me ha faltado darme cinco patadas en el suelo Me pita esa falta Increíble Toma El karma Toma, golazo Mando, calma ¿Dónde está el árbitro? ¿Dónde está el árbitro? Espérate Vamos a por el árbitro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, no lo veo Pero calma, calma Ahí viene Ahí casi Pues no lo he visto al árbitro Pero madre mía Me tiene contento, ¿eh? Ahí vamos a los aficionados de Brasil Toma, nani Partido que se está cascando, ¿eh? Este chaval yo creo que ya tira la toalla ¿La tira? No, tío No te vayas Odio que la gente se vaya de los partidos, chavales Pues bueno, chavales Esto ha sido todo La verdad que Pues lamento que no haya llegado hasta el final Me hubiera gustado que hubiera llegado hasta el final Bueno, vamos a ver un poquito los bolitos A ver, vamos a ver el de nani Madre mía Ahí el pase que le mete Elder postiga a nani Ojito ahí La verdad que el de fecha de Brasil falla en el control Entonces eso habilita a nani completamente Para rematar con la pierna derecha Justo al palo del portero Y madre mía, que disparo Vamos a verlo No, 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 no No quiero guardar nada A ver, que me he equivocado A ver, X Ojito ahí Madre mía Que tan bombazo Y pasca Golazo, chavales Y ahora vamos a ver El de Cristiano Ronaldo Y madre mía Cómo lo ha ajustado Con su pierna mala Bueno, pierna mala Su pierna menos buena Porque este jugador No tiene pierna mala A ver Aquí, golazo Ahí como lo ajusta el palo No llega por milímetros El portero Ah, sí, la toca, la toca, la toca Madre mía La ha rozado Vamos a verlo A ver si puedo ajustar No, 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 no la toca A ver, cómo se pone esto Si no auténtico Porque te ponen dos repeticiones A ver Ahí vemos Ahí No, no la toca No la toca Es un efecto que ha hecho el balón Qué golazo, chavales Y el de Nani El que ha hecho ya Que el chaval 70 Ahí vamos Vaya quiebrito Que ha hecho el de Portiga Ahí, mira Lo vemos Pas, pas Lo deja roto Y ahora Habilitamos a Nani Para que remate Y ya mate el partido Golazo de Luis Nani Y bueno, chavales Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Como veis El juego es un juegazo A mí me encanta Madre mía Chavales Este no ha tirado nada Como haga esto Brasil En un partido La gente salta al campo Y mata a los jugadores Y bueno, chavales Esto ha sido todo Como nombre El partido Luis Nani A ver si me dan los puntitos A ver si me dan los puntitos Mira, esto es lo que quiero A ver cada puntito Como veis ahí Me quedan 10 partidos Cada puntito Son como Ganan su partido 3 puntos Empatas 1 Costean 1 Entonces mi objetivo Es llegar a Brasilia Obviamente ahora voy a Seguir jugando partidos No sé si los grabaré Igual el siguiente partido Va a ser el justo Para el que llegue a Brasilia Seguramente lo voy a grabar ahora Jugaré hasta llegar Y el partido decisivo Pues lo grabaré Para que veis la celebración Entonces, chavales Pues esto ha sido todo Lamento que se haya ido el chaval Espero que os haya gustado Saludos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima